Bueno, vamos a ocuparnos en estos minutos de este tema. Vamos a darle la bienvenida, la tenemos en la línea telefónica, la congresista Julia Tevez, ella es presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, a quien le decimos muy buenos días, congresista Tevez, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Muy buenos días, Julio, muy buenos días, Jennifer, ¿cómo está? Saludos a todo el Perú. En principio, congresista, quisiéramos saber qué es lo que ya se ha pensado hacer en la Comisión de Defensa del Consumidor respecto de este alza del costo de los peajes. En efecto, ante los cuestionamientos de cientos de conductores, usuarios de las vías, y quienes han manifestado que consideran que esta alza es una afectación a sus derechos, hay la necesidad de citarlos en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República a las autoridades competentes con este tema. En tal sentido, ya nosotros hemos definido en la sesión convocarlos a los involucrados para que nos informen sobre el sustento técnico de esta alza dispuesta por varias entidades. Obviamente que también está la empresa privada, la Municipalidad de Lima, porque ellos deben citar obviamente también a la empresa Municipal Administradora de Peajes y Martes. Vamos a citar a la actual concesionaria, Línea María Sá, a una sesión de defensa del consumidor. Ahora, congresista, sabemos que la Comisión de Defensa del Consumidor sesiona todos los días martes, y hoy por ser día feriado van a postergar esta fecha para que los visite representantes del municipio de Lima. ¿Se establece también el citar a la propia alcaldesa de Lima para que dé detalles incluso de este contrato de renegociación que también involucraría de repente por ahí alguna irregularidad? En efecto, nosotros vamos a convocar para abordar este tema que involucra la parte perjudicial a varios conductores, a las autoridades competentes. En este caso vamos a invitar a la alcaldesa, a la máxima representante de la Municipalidad de Lima, para que puedan aclarar sobre este alza por qué se estarían perjudicando, de acuerdo a la información que se tiene, más de 130.000 conductores que circulan a diario. Y el alza de un nuevo sol perjudica más a los autos particulares y también a los señores taxistas. De tres soles ahora es cuatro soles. Y haciéndola, el ajuste matemático son 33% que se le va a dar un costo de un día para otro. Entonces nosotros necesitamos investigar y para ello tiene que estar y lo vamos a evaluar los funcionarios actuales de la Municipalidad y también los exfuncionales. Porque aquí el problema radica en que si estaría o no estaría grabado el ICB, si el contrato de la gestión pasada lo consideraba o no lo consideraba, o la gestión actual. Congresista te ves. Porque aquí se usa como condición, es sustentablemente, ayudar a los miles y miles de conductores y solucionar estos problemas y que no se reajusten con una periodicidad de 12 meses. Esto estaría afectando muchísimo a los conductores. Y yo creo que es lo que me sale, que sería proporcional a la incursión anual en el país. Lo que no justifica cuando se habla de un 3% y nosotros no hemos apreciado un 3%. Congresista Tevez, permítame, no sé si me está escuchando, congresista Tevez, permítame hacerle una pregunta nada más finalmente. Si ya se ha determinado la fecha para la cual sería citada la alcaldesa de Lima a la comisión. Nosotros estaríamos citando para la sesión próxima, que es el día martes. Hemos estado evaluando una sesión extraordinaria que podría ser el día jueves, porque nosotros, los congresistas, asistimos al pleno. Estaremos reajustando y estaremos haciendo la documentación pertenente a la Secretaría Técnica para poder evaluar si es este martes para que sea amplio el debate, el análisis por los conductores del país o aceleramos una sesión extraordinaria que necesitaremos definir en el transcurso del día. Bien, bien, congresista, muchísimas gracias. Vamos a estar al pendiente entonces de las actividades o de estas reuniones que tengan en la comisión para saber exactamente qué día se va a presentar la alcaldesa de Lima a la comisión. Entonces nos está confirmando ya la congresista Julia Tevez, a quien le agradecemos por esta comunicación telefónica, que las autoridades, la empresa y los funcionarios, incluyendo la alcaldesa de Lima, participarán, tendrán que acudir al Congreso de la República a dar las explicaciones del caso. Así será.